¿Un ramo blanco? No, ¿cómo que sí? No, el brócoli no es blanco. No es blanco. Hay verdes y blanco. A ver, 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 a ver. ¿Era brócoli? El brócoli es de las esas que parecen como el árbol. Los árbolitos esos. ¿Blanco? Ya ve que hay blanco, sí. No, no hay blanco. No, no hay blanco. No, ¿cuál es ese? No, no me acuerdo cómo se llaman. No, no me acuerdo cómo se llaman esas que parecen repollos. ¿No sabe cómo se llaman? No, no me acuerdo. ¿Tú, mija? ¡Ay, tu gallo! ¡Ya, ya, ya! ¡Háblele, recio! ¡No se están secreteando aquí! ¡No! ¡No, yo lo estoy haciendo así! Porque no supo ni nada. Ya me está haciendo como los viejillos. No supo nada. Otra enchilada. La enchilada. ¿Entonces no sabes cuál era lo que le hizo a tu niño? ¿Les has despertado por ahí zacate o algo? ¿Y pensás de qué? No, no sé cómo se llaman. ¿Los vas a llegar hierbando tú ya? Son así, este. Ay, cómo se llaman esas. ¿Por qué brócoli no es? Dices que hay blanco y hay verde. No hay blanco. Sí. Hay verde nomás. No, hay blanco. ¿Hay brócoli blanco, oiga? Y los patos son blanco. ¿Vos sabés cuál es el brócoli? No sabe, don Ramón, cuál es el brócoli. ¿Tú quién sabe qué comiste? Te voy a decir qué comiste, ¿eh? Probablemente. ¿Tú comiste? Mami. ¿Tú crees que les quitaron los patos? Sí, ya se los quitaron. ¿Por qué? Porque la señora... Ay, perdón, mamá. Perdón. La señora gris se trajo los patos de un árbol de por allá y, pues, ¿para qué se los están trayendo? Pero ya tienen aquí mucho. Pues sí, pero estaban esperando a que los engordaran para venir por ahí. Oye. No, no es de ellos. Calla, puto. Son los patos de ellos. Este, el brócoli verde y el otro que se llama, ¿cómo es el blanco? ¿Cuáliflor? ¿Cuáliflor? O sandeles. Poliflor es. ¡Andeles! Esos. Pero el brócoli también lo sé hacer de como chile relleno. El brócoli es el que parece bonito. Así lo sé hecho yo con chile relleno. Pero ¿cómo? Como chile relleno. Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo le dales? O me pate uno el huevo y luego ya... Primero los cose uno. Ajá. Para así como que salgan como burramita, ¿verdad? Sí. Y luego ya bata el huevo uno y ya lo llena uno de huevo. Ajá. Y luego ya lo pisa. Así. ¿Y se lo comen bien rico? Sí. Con arrozito. No chile, don Ramos. Ya basta la comida. Está llorando ya el señal. Está llorando ya el señal. No más. Esas son las calabacitas con tomate y cebolla. La pica. ¿De cuáles otras hierbas? ¿Con qué? Porque las otras hierbas... Una ejemplera. Se hacen papas cocidas. brócoli, coliflor calabacitas ¿si se lo comerán los niños? así cositas o en caldo pues calabacitas con leche ¿si? ¿si se lo comerán en caldo ella? pero calabacitas brócoli y todo eso si pues es que se hace caldo mamá mira lo que el Diego trae ay ¿de verdura? tampoco se perracharon carne no así nomás es puro de eso ¿y se lo comieron rico los niños? si les voy a traer les voy a traer para ver como a los niños que tal lo comen ¿si lo comen bien? si con salsa fresa valentina ajá no nomás no me van a decir con carne no ¿cómo le llaman este cocido de res? no así pura verdura pero le echaron salsa valentina y limón y pues para que agarra sabor pues un cuadrito de consumante de camarón pues voy a ver ¿tú se lo comiste así bien? si ¿brócoli y todo eso? si pues estaba bueno ¿si? ¿si se esnujo para traerte? va a ser un caldo de lujo porque se imagina va a traer coliflor que se le echaron un caldito y un pescadito y unos camaroncitos ah no ya se fue bien lejos de usted que le hacían así si pues tú digas y manden para los camarones oye ya como que ya se lo está sabiendo ¿sí o mija? fíjese como que ya está prendida esta niña ¿eh? también me echaron carrillo porque estaban pidiendo tacos y no se pudieron reportar luego ah pues si se reportó la señora que fue la de la discada no pero lo que pasa que también queremos ver como se comen los niños el caldito así nada más ¿si se lo comen? con esta hambre que hay todo se come ahorita uno y más en estos tiempos ¿qué es señora? de verdad sí es que antes venía un señor estaba por arriba a vender así barato así traeban verduras o sea como que él sembraba si quien sabe porque trae una camioneta y traeba papas de todo eso pues y una nos dieron de esos arbolitos que es de la de aquel hijo arbolitos y sí sí les hicimos un buen carrillo de caldo sin nada con papas con tomate cebolla calabaza zanahoria y cilantro sí y ya les compramos una salsita ¿tú también? ¿entonces traigo todo eso? para echar un caldazo ¿se lo acabaron todo? ¿se lo acabaron todo? ¿y eso todavía queríamos más? ¿de bus? claro que sabe más bueno es que dice como dice don sabe más bueno con pescado pero de tomos así se ve bueno por eso estoy diciendo a ver quién se mocha para los pescados no y con pescado y camarón pues más rico todavía pero mira le puedes echar frijoles enteros y van a aparecer como como pescado con pescado a ver de los seguidores a ver la gente que manda así que a veces les manda algo de paquetería para que le manden un machucador de frijoles salud señora maría y felipe ¿cómo están? saludos ahí a la gente ¡ah! saludos a mi compa paisano de Michoacán que que me comuniqué en la mañana y que y que bien gacho la historia que me contó se comen la cebolla crudero pero si a este niño no le gustó a ti tampoco a ti tampoco te gusta mamá 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 y la bebé a ver 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 no calmeate no ¿cómo? ¿no es malo? no es chile de te gana la cebolla ¿qué te pasa? es buena cuando le van a salir los dientes la cadena le da de parte si no le gusta nos hierva no le va a gustar y ya es verde es este ¿cómo le manda? ¿ya dale chile? nunca nunca me ha gustado la cebolla ¿no? tampoco yo le voy un pedacito la cuidad dice que se come bien sabroso el caldo ¿tú crees? el de verduras y hay gente que me ha dicho ya ver para que igual y eso es una buena idea mija ¿me traes un pañín ¿de ayer la comida todavía todo o no? en una patrillita esta nomás no la revuelvas con la otra esta porque si no me la vas a revolver así ¿también tú te comas la cebolla? la bolsita ¿la bolsita que tengo allí? ¿qué es ella? ¿qué es eso señora? de cebrada ¿compró 10 pesos? sí ¿cómo las señoras cuando van a comprar a la canistería que van a comprar el cocido el puerco o sea el caldo y écheme el pilón y le echas otro hueso para eso ¿verdad? aquí está otro chamorrito echame un trastecito y ahí hay una pelita una pelita ¿le echaste la luna de una vez? sí ok viene bien esta otra la 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 ¿qué? la la se comió la cebolla la de olla dice la niña también sí mira la niña se comen todas las niñas miren el hambre está cañón raza la neta sí sí se la está comiendo miren mira ahora le vamos a ver mira pura cebolla raza a los niños de Jacqueline y el melón no les gusta la cebolla a mí me gusta a mí me gusta ¿te te gusta? hasta el río se come un paso de cebolla yo también yo también ah Diego también ¿tú también Diego? a mí no no Diego a mí sí mami se lo está comiendo mira a mí sí ya no le gusta dice el señor dijo algo cierto dice no con hambre uno se come todo aquí se comen todo y dice que se acaban el caldo de verduras tú que le haces su falta más que viene un señor a vender verduras pero pura verdura no pues yo sentía algo de pescadito sí vamos ¿y ya le echaste el chorizo? pues ya un pedacito que quedaba ya le echamos ya cállate hasta me dolió mi manita no te la vayas a quebrar no te la vayas a quebrar nos quedan nos quedan molida en la licuadora si quieren te meto para acá ah de verdad yo estoy en licuadora no me acordaba si es cierto mi casufre porque quieren pero no hay luz hay luz me anda dejando aquí la señora en vergüenza casi la Karina iba a la mano la había atrepedado todo y luego a dar cuenta que ya pues la iba a prender no prende ay Karina ¿cómo estás? porque no hay luz así no le dijiste así no te dijo va Karina yo sé ¿cómo te dijo Karina? me dijo ¿cómo estás? pendeja no hay luz chócalo chócalo Karina pobrecita miren trasera ahí depende de la musia y dice tres veces ay no ahorita me voy a poner la mañana lavada ya voy a llenarla y no me decía nada pero pero miren como lo dijo en la cámara ay ¿cómo estás? bueno es que yo estaba acá lavando los trates y no la vi bien diría mi mamá parece una perita en dulce el este el este volteador pásenla en el este volteador volteador ahí está mira volteador ah volteador a ver ese es el volteador raza miren usted conoce como pala aquí se llama el S y también le dicen el volteador miren ya ve cuando vaya a hacer esto usted le diga a su pásame el S y la Vanessa dijo limpiador ¿no? yo se lo pasé y dijo la Vanessa que limpiador es que siempre cuando uno pasa en cadenita la palabra la van cambiando acuérdate te hacemos una panita y le dices algo y ya termina como dijiste que no tenías palita Brenda para que quería Brenda cuando que estaban encendiendo la discada y mamita te dijo que mal le doparte yaquelina dijo la yaquelina no hay pala por no pasar por la pala por no venir les digo les digo no pues es que me equivoqué es que dijo después no voy a quemar le dije no no hay pala estaba fuerte la mejor por montar ese fue el detalle está recibiendo críticas de todos lados le llovió ¿cómo vas Karina? bien ¿estás llorando por la cebolla o por o por los enchilados? ¿estás llorando por la cebolla o por los enchilados? no la yaquelina hace unas dos estaba llorando por los enchilados no es que me oyó en la cámara ya les van a pagar ¿sabías? oiga ¿cuánto les pagan oiga a los enchilados? pues ya les empezaron a pagar desde el día primero ¿desde el día primero empezaron a pagar ya verdad? no hombre ahorita se llenan ahí en la plazuela de viejitos oiga y las muchachas se enfaldan y pasan y órale ¿ya ves? ah por eso estaba ahí ya pensando ah con razón se pintaron el pelo ayer ahora caigo pues para ir a verlos a ver si nos alcanza para otra pinturita a ver si nos alcanza para otro kilo de jamaica se pintaron con jamaica raza y queda bien el pelo fíjate ¿eh? con jena ¿con jena? ¿qué es con jena? es como un palvito que le echas zafa o un campeón con que se anda pintando mi señora también ¿no ustedes creen? no mi mamá se pintaba con eso porque no te maltrata pero no digas aquí que tu mamá se pintaba con eso tú dile así así mi tío dile que ella usaba siempre pintura verell ah porque tu tío Kiko Kiko era un poquito y él pues nos decía venga miren vamos a pintarles el pelo ¿y él también lo pintaba? sí y ahí nos tenía todas así oye ¿y él se vestía así como con ropa de mujer o no? no normal ¿normal? ¿por qué le hacía ladrillo va señora dice? sí también y hacía hasta 1200 ¿eh? hacía hasta 1200 al día bueno bueno don Ramón ¿dónde está don Ramón? le ganó a mi tío Kiko le ganaba a tu tío Kiko raza yo que tenía don Ramón acá la señora le está haciendo caer mal a su viejo sí no hacía hace 1200 bueno cuando él estaba muchacho era ahí es cuando empezó a estar más grande pues ya casi no podía porque es una friega ¿verdad? ya hacía a día 800 día 900 pero sí así llegó a ser él ha echado la mano también a ustedes ¿verdad? ya ¿ustedes vivían con él en lugar con ustedes? así en el otro ladito sí ¿qué pasó? este rey de reyes acá salió alguien que le ganaba don Kiko hacía 1200 ladrillos que es milero que es milero que es milero que tiraba mucho ladrillos sí y ya y ya todos los milero se fueron acabando y donde vivió era de renta o era de de renta ¿era de renta? ¿nunca tuvo así? no también vivía de renta conseguíamos una casita para nosotros y luego le conseguíamos a él así cerca ¿y él les ayudaba a ustedes? sí o en vez que ya nos pedían aquí conseguía él para nosotros y conseguía para él pero siempre juntos ¿no revueltos? no él tenía así su como aquí nosotros y luego enseguida enseguida conseguía para él una vez vivía él enfrente y nosotros así bueno o sea nada perdido ¿se fijan? como don Kiko era el hermano de la señora y les echaba la mano siempre trataban de tenerlo al pie para que se mochara de todas maneras ¿qué es mi amor? voy a cargar de un rey ¿y si tienes? sí ¿las llaves ya las traes? sí ya está este pero de todas formas pasaron unos momentos no todo era maravilla bueno si les echó mucho la mano lo que me dice usted ¿verdad? sí ¿sí les echaba mucho la mano señor? don Kiko sí sí nos ayuda pero usted a veces tú me platicaste que a veces les restringía también ¿sí a veces? sí pues a veces se enojaba pero pues era porque tenía diabetes sí es que tenía diabetes ajá y luego nos agarraban nos bien ¿se peleaban? nos peleaban me decía me regañaba y ya le decía yo pues vete a la fregada y luego teníamos una ventanita y le decía ya en vez le decía a las muchachas venga para llevarle este taquito a tu tito para que se para que ya para que se contiga y ya lo contentábamos con eso ya y ya es que no me gusta estar peleado contigo y así nos decían los dos y nos agarraban a nuestros agarra era una yaqueline raza lo que me están diciendo es que yaqueline se pelean y luego yaqueline ahí viene viene barbeándolos en la noche en vez de andar comiendo a escondidas ay que coches cuando le empezó el diabetes ya más seguido ya era más genioso porque eso tiene que ver con eso de ese mal y cuando murió vivía cerca de estas si ahí al otro lado mamá yo me mojo ay es que estaba estaba cabrón para él lidiar con tantos no pues no más eran yo Karina y pues y los hijos nos casaron yo ya estaba casada pero yo me había dejado ve damas que raro yo tenía ay estaba chiquito estaba chiquito ¿cuántas veces te dejaste? la neta ya perdiste la cuenta ¿eh? y le dice la señora le dice la señora ya perdiste la cuenta como unas diez veces o más o más o más ¿qué serían señora? más como unas doce trece quince hasta se perdieron la cuenta de tantas veces tenía un mail ¿verdad? y luego ya me volví otra vez y luego ya pues me alivié de él y me volví a regresar para con mi mamá fue cuando te echaron así ¿cómo? fue cuando la echaron sin garras cuando nació el niño la vez que la echaron ¿y no te ibas sola o te venían rogar y ahí vas otra vez? pues venían por mí yo no ruego ellos vienen por mí ¿te aplauden o qué? yo no voy por ellos una de esas ¿se fue sola señora o todas vinieron por allá? no siempre venía una vez y se fue sola chocala Karen chocala chocala Karen ¿ya ves señora? sí una vez oiga se me fue sola y hasta ¿qué cree lo que hizo? ¿qué cree? ya está dejó de ser mi hija en esos días vamos cabrón se casó al civil escondidas de mí porque no la iba a dejar que se casara ¿se casó? ¿qué es eso que anda ahorita divorciándose? sí ya está empezó como las gallinas a rascar ahí va a ser hoyo ¿qué dijiste? si le digo a mi mamá no va a querer ¿verdad? no la iba a dejar pues mi madre ya me casé ¿ya qué? ya está no ya está como a los dos meses yo supe que se iba a casar el niño tenía los apellidos de nosotros se los quita se los quitaron ¿y cómo le hiciste para quitárselos? ¿ya cómo le hiciste? ¿fuiste a dónde? acá en Contreras acá en Contreras me casé ¿y luego cómo haces para los apellidos? pues él lo reconoció ¿van al registro civil? sí ¿no fue difícil? no, pues nomás lo reconoció y pues pagó para cambiarle los apellidos cambien ya ve ya ve ¿qué es eso? se los cambia y otro es de nuevo ¿qué pasó campeón? cambien otro es de nuevo ¿ya otra vez? no, cobran dinero ahora tiene que trabajar tu mamá para que junte dinero no, con lo que encuentre otro para que le carguen los apellidos no, luego me critican no, luego me critican ay, que el chaco lo andas buscando yo que voy a andar buscando o sea aquí jugamos y todo el rollo y hasta ahí raza este si entendieron eso eso de que oiga y luego pasó eso se casó y dejó de ser su hija sí, yo me enojé ¿qué pasó? o sea, ¿cómo fue? bueno platí ¿qué pasó después de eso? ¿se pelearon y viniste y te corrieron o ¿cómo es de que dice que ya dejaste de ser su hija? o sea ¿en qué te castigó? ¿qué pasó? porque yo ya no volví para con ellos ¿ya no? ¿por ¿cuánto tiempo? a los dos días ah 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 mis carina ¿cuántos días más o menos? a los dos días a los dos días regreso a los dos días a los dos días regreso a los dos días regreso a los dos días regreso sí si nos peleamos que mi papá fue y y peleamos yo y mi papá sí, se peleó porque él quería sacar al ángel ¿sacar cómo? pues sí él no quería que yo viviera otra vez con él ¿y quería traerse al niño? me parece que es que no quería que yo viviera con él porque pues ya mi papá ya se habían puesto con el niño ¿cuál? pues desde chiquito ¿le digo? ¿qué platicamos ayer señor? a ver si ya se pueden las pieles ¿eh? desde chiquito que con eso lo han chantajeado al viejón ¿y luego? y pues él desde chiquito pues no mi mamá y mi papá pues no dormían donde era bien llorón parecía que lo mataban porque lloraban feyote y ya pues mi papá se impuso con él que él decía ten papá llorame un grato pues mamá tú también o sea ellos se durmian con él yo no puedo dormir el viejón y ya andaba déjenme al niño por favor yo los mantengo vengase yo los ah caray permíteme ¿qué pasó? dice que no que por favor ni que nada ¿qué pasó entonces? fregazos echamos ¿neta? nosotros no iban a jugar ¿y luego se los trajeron? no, se escondió Jacqueline y ahí está luego les quiere evitar uno y no le hacen caso a uno ahí está ¿y entonces trajeron el niño o no se lo trajeron? no, no lo escondió y ya le dije yo a él déjaselo ya déjase déjala ay ya Dios que la ayude ya ni modo que estaba más de ustedes que andaban peleando pues ya era de ella es de ella ella sabe lo que hace con su muchacho no hombre ya pero su viejo se sentía mal sí ella la llora y llora por su nombre era su primer nieto hija ah era su primer nieto ahhh míralo chócala hijo es su primer nieto es el más grande de todos entonces andaba volado usted y andaba escondía todo bueno ¿lo escondiste? ¿dónde lo metiste? me escondía en el baño ¿en el baño con todo el niño? sí ya pasaron las cosas y ya no se vuelve a repetir eso y si se repitió porque no tuviste dos más aves pero ya no me los peleo esos entonces todo fuerte esa pelea fue todo fuerte entonces ¿cuánto tardaron peleado señora? no siempre duró como un mes y medio para ir a la casa para ir a la casa y cuando fue fue porque se peleó ¿o fue en buena onda? no fue muy contenta ¿ah sí? ¿le llevó algo ese día? no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo nomás llegó toda escurridilla mamá pues si no me daban ¿cómo iba a traerles a ellos? ¿cómo? si no me daban nada ¿cómo iba a traerles? no nomás era una pregunta mamá le alcanzaban por los pañales ¿qué pasa? mamá le alcanzaban por los pañales ¿qué? ella que le di para una coquita no pues no es que nomás traigo para los pañales ¿ustedes tienen ganas de una coca? mamá para los pañales su papá quería una coca le dejaba de veras la suscribió ella que linda oye ¿y ustedes no le dan consejos a la quinceañera? ¿o no hablan con ella ustedes nunca? pues sí le damos como le daban a la otra y decían pues tú también pues no te vayas a encontrar una así como nosotros nos encontramos que estamos fracasando ¿si lo escuchas bien mija? ¿sí? y así le decimos a Vanessa al rato que te encuentres a alguien allá pues está más sin decir está más o menos allá ¿no? pues sí yo digo que sí ¿no? yo si batalló un poquito pero ya creo que las cosas pues es que está joven está muy joven y eso pasa con los jóvenes está más cabrón ya todavía ya todavía de grande así en las cabezas ¿verdad? pero también le llegaba aquí sí una vez también y sí duró ¿verdad? como unos dos meses ¿dos meses? sí ambos cabrón pues como que ahora nosotros vemos ya más cambiar las cosas correctamente sí pero sí sí batalló mucho dos meses mucho ¿eh? sí ambos cabrón y este yo creo que ustedes pensaban que ya había valido gorro ¿no? pues dos meses mucho sí porque ni ella ni él se se acomodaban su brazo a torcer no y ella pues es como muy renegadona yo creo que el muchacho la dio ¿no? ¿qué? la dio a torcer más o menos sí yo pienso sí ¿tuvo qué? sí 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 porque así pasa eso que ustedes sí es cierto chavos a veces se amachan y no el brazo a torcer y y valió gorro sí hasta uno ay que no lo van a ganar y este es lo otro y mándelo ¿qué pasó? a la fregada y acá la señora queriendo que le ganaran el elástico ¿cómo no pasa uno y se los gana? y no nadie lo quería no hubo más de decir ahí se los dejo ay se los dejo ahora sí ya se los regalas ¿cómo ves? ay 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 ya que más te queda ya que más te queda no pero igual espero la niña Vanessa ojalá y todo esto le sirva amiga porque sería muy lamentable imagínate que aquí andes con los padres como ellas ellas se arrepienten yo sé que ellas te dicen caray porque si es un sufrimiento vivir así la neta porque ahorita ellas aguantan tus caras como dicen y de otra pero al rato al revés tú tendrás que aguantar a los más chiquillos así te las ves se voltea la cosa pues sí y está muy muy cañón pues les digo ya nomás hay niños de por medio y por paso y reina de ellas y el viejo viene a gusto pues ya gastas dinero con otras muchachas hay viejas de madre yo siempre les he dicho el hombre que quiere cambiar cámbialo luego y el que no siguen las mismas y ustedes son las mensajes porque es tanta vez bueno pues como ya que linda eran ya varias veces y yo le decía ella siempre ay ya que lindo pues yo sí te lo aseguro que no va a cambiar pero ahí tú sabes es la misma y es la misma tú lo que estás haciendo es hacerte vieja con él porque pues le digo tú estás muy muchacha le digo y te estás echando a la perdición nomás por eso y ella pues ya ves ay ya más que es bueno ya ya no 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 es muy su vida de ustedes ahí ustedes hagan lo que quieran pero nomás que al rato me van a dar la razón ahora me dice si tenía razón pues sí siempre lo he tenido pero no me ha hecho caso lo he— lo he que— eres más lo he lo he lo he lo he ¡Poli